Como es bien sabido, desde sus inicios la cooperativa KQDRL ha desempeñado un papel fundamental en el ámbito social en cada lugar donde cuenta con posicionamiento. Viendo a las personas que hoy por hoy el Departamento de la Unión cuenta con muchas personas con enfermedades terminales. En lo que respecta al Departamento de la Unión, desde hace varios meses se ha iniciado una incesante lucha por ayudar a las personas que padecen de insuficiencia renal y otras enfermedades. Como cooperativa y con la ayuda de los medios también que nos han servido para estas actividades, la que hemos tenido queremos ir lanzando otra para poder ayudar a estas personas que tienen estas enfermedades y poderles ayudar. Y más con el tema de insuficiencia renal que es un tema muy delicado y que muchos de los habitantes de la Unión padecen. A KQ solo tenía seguro ya cuando por muerte. Hoy en vida también podemos, las personas que han tenido problemas ya de salud, hay ayudas también, hay médicos hospitalarios. Esas personas también han sido beneficiadas. Hace poco pagamos 60 mil dólares a un asociado que le diagnosticaron ya enfermedad terminal y ya no podía trabajar y hemos cancelado ese crédito. A este esfuerzo también se han sumado la Gobernación de la Unión y la Municipalidad, quienes trabajarán arduamente para que en este departamento se pueda contar con una clínica donde estos tratamientos no tengan un costo económico. Es una enfermedad que no hay una edad determinada, sino que puede afectar a las diferentes edades y por esta razón con la KQ, pues ellos que están viendo de qué manera apoyan este sector que sin duda pues está siendo bastante afectado, que son los unionenses que están sufriendo de esta enfermedad como es insuficiencia renal. En el Hospital de la Unión ya se cuenta con una unidad de hemodiálisis, sin embargo pues todavía hace falta mucho por hacer. Sin duda alguna nos vamos a sumar a esta causa como Gobernación para poder poner nuestro granito ahí de mostaza para ayudarles a los unionenses que padecen dicha enfermedad. Creo que a KQ está haciendo una labor muy importante y nosotros como alcaldía, como alcalde me sumo a ese trabajo que ellos están realizando porque vale la pena. Nosotros hemos sido llamados a servir y como cooperativistas te lo puedo decir, eso es lo que nosotros estamos listos y prestos a poder servirle a nuestros semejantes a través de obras de índole social. César Maldonado como presidente del Consejo de Administración de KQDRL aplaudió tal disposición por parte de ambos funcionarios públicos. Tenemos a la gobernadora también y al alcalde municipal que se van a sumar a todos estos proyectos sociales y uno era poder hacer realidad la fundación y la fundación va con ese espíritu de poder tener una clínica, que la clínica sea gratis para esta gente. Hemos conocido un caso de un joven de Huixquil, tiene como sus 22 años, no tenía para hacerse la diálisis, no tenía proyectina para subir hemoglobina, estaba como quemadito, pero con la ayuda que le hemos dado de la cooperativa ha podido subsistir. De esta manera, todos los involucrados en dicho proyecto buscan apoyar en una forma considerable a quienes por circunstancias de la vida, la falta de recursos económicos genera que fallezcan de una manera rápida al adquirir una de estas enfermedades y no tener la posibilidad de costear sus tratamientos. Informo para Noti9, Samuel Robles.